La doctora María Victoria González González es una antigua directora y líder de FENALCO. En el día de hoy se están cumpliendo 18 años de estarse realizando el Día Nacional del Tendero. Mensaje para los tenderos de este evento que se cumple este 24 de septiembre. Para nosotros los tenderos son muy importantes porque son dinamizadores de la economía de la economía. Y nosotros queremos el corazón. Bienvenidos. Esta es la celebración del Día Nacional del Tendero. Realmente el tendero es el amigo. Es la persona que maneja casi toda la información de nuestros barrios. Conoce las historias de los vecinos. Sabe quién vive en cada casa, quién es, están en cada cual. Es el guía turístico. Sí. Y además es la persona que cuando el vecino no tiene con qué comparar... Le fría, sí. Le... 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 sin fiador, como dices. Y sin fiador. Simplemente compartiendo de la buena fe. De que vamos a tener... Bueno, y ustedes, ¿qué les aconsejan a los tenderos además del evento? Bueno, el evento es para homenajearlos, para que vengan a recrearse, a compartir un día en familia, y compartir entre sus colegas, y compartir experiencias. Y a los tenderos, pues que sigan ejerciendo su labor, que sigan tan orgullosos, y que ojalá los que aún todavía no están formalizados, pues que entren a la oportunidad. Porque cuando somos formales tenemos mayores oportunidades de poder acceder a crey y a una cantidad de beneficios que el Estado y las entidades les ofrecen cuando son organizados. Y que no se cumpla aquel dicho popular que dice, quien tenga tienda, que la atienda, y si no, que la venda. Que no vendan las tiendas. Que no las vendan. La verdad es que es un oficio de muchísimos años, y además que todos nos sentimos orgullosos de la labor que ellos desempeñan en la comunidad. Hay muchos tenderos que se han llenado de miedo porque esas grandes cadenas, y cierran la tienda por miedo. No hay que tenerle miedo a esas grandes superficies. No, para nada, para nada. Miren, las tiendas tienen algo que no tienen las grandes superficies. Pueden tener muchas mercancías y muchas opciones, pero no tienen la calidez, el amor y la pasión con que el tendero ejerce su oficio. Además, allá tienen que comprar de contado, y cuando necesitan, de todas maneras hay que ir a la tienda porque es donde el tendero se consigue sin fiador. Sin fiador y se consigue fiado, que es lo más importante. Y ese amigo, son amigos, el tendero es el que a veces aconseja incluso a muchas personas. No, y es que además la tienda es el punto de encuentro de los vecinos, y eso pues no podrá ser superado por nadie. Bueno, aquí tenemos a una de las directoras más antiguas, podríamos decir, de FENALCO. Presidente, ha ejercido muchas veces... Bueno, felicitaciones por este día del tendero, y que se vengan al Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas. Aquí los esperamos. Tenemos una gran fiesta, preparada con muchísimo amor para todos ellos. Tenemos ricos, sorpresas, regalos, y un día de esparcimiento. Y ahí se escucha el ambiente, por acá en el... Eso es en la plaza del Mecato, cuando se organiza la feria, ahí es ese sitio. Sí, además está supremamente cómodo, si yo no vamos a tener ningún problema. Y la verdad es que este proyecto está precioso, y el clima está envidiado, está ahí de igual, ¿verdad? Bueno. Gracias. Desde el día del tendero en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, la revista Ser Emprendedores.